visión de cada uno de ustedes. Vámonos aquí al primerito, ay, 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 me está asustando el puntero, pero me vas a poner por acá, esta, madre, aquí, ahí está, ahí está, no, 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 tan grande, no, ahí está. Muy bien, este, igual si quieren los links, yo con mucho gusto se los voy compartiendo en el chat para que puedan darse una vueltecita y ustedes puedan repetir todo lo que quieran de estos videos. El primero se titula, ¿esto es un perro o un aterrador monstruo? Los hashtags que están utilizando acá es paranormal, top, hog, ghost, viral, fantasmas, perros, noticias, monster, monstruo, misterio y bueno, no sé, ahí le pusieron de todo para ponerle un poquito de mosh a estos videos, pero yo no sé realmente si da terror o no da terror este video. vamos a ir con el primero, vamos a ver, siempre coloco por acá esto, para que no se me pierda nada de acá, ahí está, ahí está. ¿Qué hubo Andy? ¿Cómo estás? Aquí, bro, aquí, bro, haciendo, es que ya teníamos ratos de no hacer video de reacción, entonces hoy nos toca ya reaccionar un poquito, creo yo que ya era necesario. Necesario, necesario. Vamos a ver qué tal están los videitos de hoy. Así que listo pues, bro. Vamos a subirle volumen a esto. Muy bien, el primero se titula, ¿esto es un perro o un aterrador monstruo? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, si cargaran mi video. ¿Cómo dijiste que el día, Andy? Si hay fallas técnicas, significa que el video va a estar bueno, que el live va a estar bueno. Bueno, ahora, ¿te acordás que me dijiste una vez? Una tiktoker presenta con su cara llena de emoción a su perro que según dice en el video, es un cruce de dos razas, el cual ella misma rescató de Japón. Lo escalofriante es como se ve este mismo en la toma. Eso no es un perro. No hay forma. No hay forma que esa cosa que está ahí adentro sea un perro. No. No importa la distorsión. No. ¿Qué es eso? ¿Quieres un árbol? ¡Oh, su máquina! No es un perro totalmente en desacuerdo, señorita. Usted se llevó. Sí, ¿Quieres un árbol? ¿Será solo un efecto de cámara o, en realidad, el canino se ve idéntico a un demonio? ¡Ah, perro! Pues no, pues sí está, sí está como, como muy, muy, muy fuera de sí, ese perro. Sí, es que he visto, he visto muchos videos de animales que tienen forma de personas, que tienen silueta como de personas. Peces con el rostro de personas y cosas así, pero ella está muy feliz con su cruza de animal, pero no, hay algo, algo pasó, algo raro pasó. Suponiendo que el video es 100% real, ella ve un perro, pero no. Pero es que yo creo, pelón peludo, yo creo que aparte está este perro mexicano, que vos decís, Andy, ese perro es feo, ese perro es feo, tlacuache, tlacuache, no sé cómo se llama ese perro, no sé. Es negro, es sin pelos, tiene como dos, tres pelos y es feo, es el que sale en la película de Coco. Pero este no tiene cara de perro, o sea, incluso ese perro, que vos decís, tiene cara de perro, pues, este no, no es un perro, no es un perro, no es un perro, o sea, que alguien me explique dónde es un perro, porque yo no lo veo. Un efecto de cámara. No, es un perro. Bueno, ni modo, ahí está, lo dejo a discreción de ustedes, lo mejor a veces son los comentarios, dice, joder, madre, casi me muero, dice, ok, ya cerré mi closet, nunca más lo dejo abierto, dice, es la cara de Michael Jackson en Thriller. Sí, se parece, sí se parece, sí les dio miedo. Deberían investigar más, a ver si tiene más videos en su cuenta, donde aparezca el perro. Tlacuache, no, ese es como un mapache. Ah, sí, ¿verdad? Es que no me acuerdo de esa raza que vos decís, pero es una raza mexicana de perros sin pelo. Entonces, pues, es simpático. Vamos con el segundo video, dice, tenebroso momento, el camino del terror, parte 1, parte 1, parte 2, parte 4, cuando miramos son como 20 partes, nos vamos a quedar solamente con la parte 1, no vamos a buscar más, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es eso? Ah, caray, no lo distingo, no lo distingo. No sé, no sé. Ah, sí, ojo con los screamers, ¿cierto, Andy? No se ve, no se distingue bien qué es, no se distingue bien qué es, mucha. La verdad es de que no le hallo por dónde. A ver, ¿qué nota? ¿Ustedes le ven algo ahí? Yo no le veo nada. Mi primera impresión fue, es un, es un, ¿cómo se llama? Un perro, con otro perro, haciendo porritos. No sé, pero cuando se acercó el carro, porque debería acercarse más, está en el carro, o sea, no sé. Se me ocurre, se me ocurre que sea un ave de estas que cazan y está comiendo algo ahí en la calle. No sé, como un águila, un cóndor, algo así. Pero no le veo mucho de terror. Y creo que este, este sí deja de ver, déjala como la incógnita de qué será. Pero se me hace que es muy intencional, porque no se acercan. No sé en la parte 2, 3 o 4 qué pasa, pero no sé. Para mí este, no da miedo, no da miedo. Solo deja como la incógnita qué es, porque no se distingue. ¿No es ustedes? A ver qué dicen. Vamos con el siguiente videíto. Este se llama Creepy Video 334. Y en inglés, el rey del horror. Este usuario está potente. The King Horror. El rey del horror. Bueno, veamos, vamos a ver. Porque a veces por el copy me preocupa un poco. Vamos a ver qué pasa. Creepy Video 334. El rey del horror. Voy a try this again. I saw the little boy, or girl. I couldn't tell what it was. But again, note it, there's not any orbs down here. Not like there usually is. The energy's also a little different. Oh, I think... Oh, he's back. Hey! Hi! Hey! Oh, shit. Let me go... I'm listening to the child giggle. I'm starting to get a little freaked out myself. And I've been through this before. I can definitely hear him laugh. I can hear him laughing. I can hear him laughing. It's so crazy how there's no orbs down here. This place is usually... You guys hear that? All right, so I've already chased this thing twice. It's definitely visible. The energy in here isn't heavy, but it's definitely charged. Oh, there it is. Hey! Hey, aren't you sick and tired of me chasing you? Yo! Are you done throwing rocks at me? I don't know. Creepy video. No sé. No sé. Este video está como... Como no sé. Se ve muy real el niño. Las risas y todo eso. Le pone el ambiente y todo el chorro. Pero se ve muy real el niño, ¿no? Y la escena, esta escena, esta parte donde lo mira, aquí, aquí justo. Si yo voy grabando, corro y grabo al primer lugar donde podría esconderse, que era a la derecha, pero no, sigue grabando y se va recta y luego regresa ahí a la derecha. Y si se dan cuenta, eso le puede dar la vuelta. O sea, el niño se anda escondiendo. No nos hagamos los payasos. Aquí el niño se anda escondiendo y ellos lo contrataron. Ningún pinche fantasma. A ver, a ver. Ahí ve, lo ve. Va, corre. Y sigue grabando el reto. ¿Por qué no? Agua a la derecha de una vez. No, para darle chance a que el niño real se escondiera. Es mi forma de pensar, nada más. Ah, el rey del horror creo que nos dejó a deber en este video. Sí, está bueno. Está bueno, está bien armado. Pero no nos la creemos. Yo no me la creo. No me la creo. Dice Andy, mi novia aguanta estos videos y de noche. Y yo ni jajaja. Soy timidoso. No, en serio, Andy. No, bro, tienes que aguantar estos videos. Aquí está el número bueno. A ver, Andy, ahora estoy viendo sombra yo en Alaska. Ya Alaska. Muy bien, vamos con el siguiente, el rey del terror. No dio terror. Dicen, no vengan a casa después de la noche. Pasada la noche, algo así, algo así. Creo que se llama este. Coming home late is not a option anymore. Regresar tarde a casa ya no es una opción. Ajá. Ajá, perro. Ajá, perro. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó acá. Vamos en carro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok, ok. No sé si se logra escuchar. No sé si logran escucharlo. Pero es como el sonido de la llorona. Pero como es en inglés, es de crying, the crying girl. No, ¿cómo sería? Sí, se hayan unos gritos al fondo. El típico. No sé si lo escuchan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, Dios mío, no. ¡Fuck that! Así, imagínense, van ustedes de regreso a su casa, solos en el carro, en una carretera así de sola. ¿Y escuchan eso? No. Pues de plano, ¿quién va a querer regresar tarde? Dice, cierra la ventana, cierra las puertas con llave. ¿Qué puede hacer dentro? No salgas del coche. Ok, ok, la mara aconsejando a la que iba en este carro. Sí, está como cardíaco. Está interesante el video. Es posible colocar esos audios, pero no le vamos a rebuscar. Dejémoslo en que es probablemente, probablemente real. Y, pues, suerte, chica. Con la cry girl. ¿Cómo es gringa? No es la llorona. Cry girl. No sé cómo hacer. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Uy, ya, de por sí la portada ya está fea. Él dice, disturbing things found with YouTubers. No sé, no entiendo mucho este. Veamos de qué se trata. The YouTuber starts by looking around, finding that also his cat is making strange movements, pointing his head to the attic door. The man decides to go up to the attic to find out what is going on, when suddenly... Ok, ok. Ok. Este YouTuber llega a su casa, creo yo, y encuentra a su perro, a su perro así como que todo extraño, todo asustado. Y el perro, en vez de ir a cuidar, se esconde abajo de la cama y pasa ahí un buen rato, dice, y él trata de sacarlo, pero él no quiere salir. Después de unos 45 minutos sale perro, pero se vuelve a asustar y se mete. No quiere salir el perro debajo de la cama. Y luego encuentra al gato, que los gatos son bien locos de por sí. Y ya este gato como que está elevado, como que está en el tercer porro. Porque el gato está haciendo movimientos extraños. Y dice, como... Hola, Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Y luego, pues, decide irse al ático. A ver qué es lo que está pasando. Y ¡zas! Que le tiran una cubeta ahí. No, pues ya. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Está interesante este video. Porque tiene fases. Y recuérdense que es un poquito complicado. No imposible, pero es un poquito complicado lograr que los animales actúen de cierta forma. No estoy diciendo que sea imposible lograr que ellos actúen así. Pero el perro sí se ve asustado. Puede que ya esté acostumbrado a dormir debajo de la cama. No lo sé. Pero busca refugio. Y cuando sale, vuelve a meterse. Y el gato sí está como loco. Como en modo... No sé. Está como elevado el gato. O sea, el gato está en otro rollo. Y... Pues cuando sube al ático. No sé por qué sube al ático. A ver qué pasa. Pues le tiran algunas cosas y ya. Se acabó. Pero no sé. Este... Este está interesante. Me gustó. Me gustó el tema de los animales. Vamos a ver el siguiente. Cosas que los humanos nunca debieron ver. ¡Ah, caray! Estos se ponen buenos porque son muy cortos. Son muy cortos. Y a veces muy tétricos. O son screamers. Vamos a ver qué pasa. Ah, es que esta tiene estas musiquitas. Vamos a ver. Metimos a nuestro perro al baño. Y... Hicimos como que nos fuimos. Esto fue lo que vimos. Oh, my God. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo con Jaxbel Díaz? No, no, no. Espérense, 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 espérense. A ver, a ver Se supone que dejaron a su perro encerrado En el baño ¿Cómo estás? Hola Andy, gracias Estaba fallando tu internet Qué mal, qué mal bro En pleno stream de cosas de miedo No tiene que fallar el internet Qué bueno que estás de vuelta, Draxwell Bienvenido, bienvenido Bueno, y vean eso, o sea No, 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 no Están dos patas Y abrió la puerta Y abrió la puerta Vean, vean, vean Es como No sé, ¿es eso? Así como escalofrío Ah, pero vean ese pinche perro ¡Oh! Y todavía hace así como ¡Ah, perdón! Y vuelve a cerrar Katy, dice Andy Ok, este Tengo mi internet Movistar ¿De dónde eres, Katy? Sí, porque aquí en Guate Ya no está Movistar Nosotros somos de Guate O Draxwell De dónde eres O este Este está muy bueno Este está muy bueno Me gustó Este me gustó Me gustó mucho La vida secreta Tus mascotas ¡Ay, huevo chica! ¡Oh! ¡Qué bruto! ¡Oh, poca de cero! F en el chat Mucha vez me acabo de golpear Una herida que tengo en la mano Por los nervios Me lastimé Bueno, veamos el siguiente Veamos el siguiente ¡Ala! ¡Hola, maus! Perdón, Draxwell No logro ver tu bandera En el En el perfil Discúlpame Pero qué bueno que Estés por acá Desde Ecuador En Guatemala Gracias Dicen y vean Mis otros videos A ver, esta Esta madre ¿Qué onda? Que lleva ahí A otra mujer ¿Qué onda? Hola, Oro Ah, este es un recopilado Ah, eso Ok No manches A ver, a ver, a ver Son tres videos Tres, cuatro videos Gracias, Katy Por suscribirte Buenísima onda Buenísima onda Bienvenida Este, a ver Este primero Es como que la intro O sea, ese es Los sacaron De donde sea Pero está así Bien, bien, bien Bien, bien Bien, pesadito Luego este Este creo que ya Lo había visto Ella es una youtuber Y le empezaron A pasar cosas Extrañas en su casa Y en un en vivo Y en un en vivo Le pasó esto Que le abrieron el closet Así como que Y ella no manches Terminó el en vivo Esta, no sé si es la misma La anterior que vimos Pero ven como le levantan el pelo Así como Uy, qué bonito Uy, qué bonito Uy, amiga Y este otro El rostro que toma Vean, vean, vean Vean Aquí lo repiten Vean eso Porque se verá así Sí Puede ser Andy Puede ser Puede ser Puede ser Que la primera Sea de una bruja O algo así Este se ve Como No sé Black Panther No sé Estos recopilados Así flash Son muy buenos Son muy buenos Me gustó Me gustó Esto estuvo bueno Vamos con el siguiente Ya nos quedan pocos Ya nos quedan pocos ¿Cuánto llevamos? 26 minutos Ok Dice este Abandoned hallway En San Francisco Hallway No sé Es como un lugar abandonado En Gringolandia Multilingüe Mucha Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Flash is on All right Let's take a look El tipo Le tenía mucho volumen Va de nuez Va de nuez Flash is on All right Let's take a look What takes in there I don't know There you go Okay Ah Ah Es como un No sé Es como un Túnel Lo que entendí Es que él Va a grabar Así En alto Porque no llega Porque no llega O sea Él no llega Él no llega Donde está el agujero Y sube el brazo ¿No? Y no se da cuenta De lo que venía Hacia él Sí Pero qué podrá Hacer Uy No se lo grabé No se lo grabé Ve Desde aquí Le empiezan a brillar Los ojos Es por la luz Del teléfono Se empieza a acercar Se sigue acercando No se distingue Uy Vean Vean Ya vieron Qué es Ya vieron Qué es Es como Estos personajes De Five Nights And Freddy Sí Este es Timo Sí Five Nights And Freddy Lo encontré Sí Es Timo Es Timo Es 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 como que alguien Fan del juego Hace este 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 clip Este clip Ajá Y le quedó muy bien Ajá Es uno de los personajes De Five Five Nights And Freddy Sí Creo que así era Así era Uff Uff Qué alivio Bueno Vamos con el Terminamos de ver Ahí cuando se saca Sí 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 Ahí está el sombrero Ahí está el sombrero Ahí está Su máquina Para los que no conozcan el juego Y para los que no Logran ver Identificar Lo que corre Van a creer que es real Lo hicieron muy bien Muy bien Les quedó A llevarse los dedos Vamos con el siguiente Ah caray Promesas 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 El video Que hará que te Del miedo Dice Promesas Es Bonnie Ajá Muy bien Muy bien Andy Muy bien A ver a ver Nos dan más advertencia Dice El contenido El contenido Mostrado En el siguiente Video Puede ser Uff Y trauma Ah El objetivo No es difundir Una evidencia gráfica A ver Si hay video Acá su Criterio Del propio espectador Bueno Sobre la visión No hay Engaño Dice Te amo Que la visión No hay 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 ¡Suscríbete! ¡A su máquina! ¡Suscríbete! ¡Déjenme ver! ¡Sí cumplieron! ¡Déjenme ver! ¡No, todo bien, todo bien! no sé, este creo que es un fan made o algo así es algo así, no sé está muy bueno, es la misma chica que estaba tirada a la que lo va persiguiendo, o sea ahí como que toma esas formas dice la mano en el chat en qué parte era la cagada uno puede terminar de ver el video dice que así como que acabo de ver te pones a leer los comentarios y uff, te alivian todo el susto dice la Mara, lo bueno es que mientras lo vi estaba ya cagando a ver y a qué hora pasa en el video que da miedo dice, yo como que sí vi algo raro como para que chupa el cepillo hola, hola Enrique, cómo estás bro bienvenido este, aquí viendo algunos videos de terror que al final te terminás matando de la risa pero con los comentarios de la banda en serio que este está bueno, sí, tiene razón por qué rayos cuál cepillo de dientes le hace al cepillo ah, su máquina ahí como que, ah caray está perrena está perrena, está bueno está bueno este sí sí causa el efecto buscado pero eso, miren eso es bien curioso porque en todo el video tanto la persona que está grabando uno como la que está tirada en el piso dos como la que andaba caminando tiene esa distorsión en el rostro ya solo al final no lo tiene eh, no sé Rick, no sé nos quieren hacer de chivo lo está mal pero sí sí, causa el efecto de terror bueno yo le doy un siete de diez bueno, vamos vamos creo que ya solo nos quedan dos videitos dice disturbing no sé si es literal disturbio ¿será? ¿será? no lo sé Rick videos encontrados en oh 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 ah, este debe estar bueno no lo vi dice Andy después voy a tener pesadillas ¿por qué, bro? si esa era la idea que los vieras para que dieras tu opinión si es cierto no es cierto déjenme quiero ver ¿qué pasa acá? a ver a ver ajá 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 ¿qué pasa acá? ¿me está vibrando el teléfono? como que recibo mensajes pero no tengo ningún mensaje bueno muy bien vamos con el siguiente con el siguiente oye oye no, no, no no, no no, no no, no 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 manche Andy tienes que ver esto es una muñeca es una muñeca me abre la puerta bromea ¿sabes qué clase son cosas son cosas inenarables ok pero bueno estoy bien a ver acá acá esa escena miren no me quiero ir por el lado malo pero es creo 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 que esa escena es fácil de hacer ¿no? como el titiritero de los hilos hasta la forma de caminar es idéntica luego está la escena donde abren la puerta si no si no si no lo veo no está si no lo veo no está luego abre la puerta pero es un ligero empuje como que no tuviera fuerza así es lógico es un muñeco de trapo y si no se ve se ve que alguien más lo abre y luego hace un cambio de escena o sea nunca se ve cuando abre la puerta completamente no se ve ya 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 y entonces alguien la abre para terminar de grabar la escena y luego se queda ahí parado ¿sí? lo hicieron bien dejemos ahí que lo hicieron lo hicieron muy bien leamos los comentarios que ahí es donde está lo bueno dice uno ando caminando con un flow violento si fueran reales de la dark no te dejaría tiktok subirlos ¿por qué sigue vibrando y no tengo ningún mensaje? ponga música de Ozuna por lo menos dice no puedo con este comentario no puedo con este jamás me miedo es la mara yo cuando me quedo a dormir en casa de mis amigos y me levanto con hambre en la madrugada dice asegurándome que no me vea nadie ok ok la calificación estaba demasiado alta y se hablando dice ok ok quiero ver a ver no lo entiendo no no ya no hay buenos comentarios yo con una pea ok si no pues la banda la banda se los discute en los comentarios bastante buenos bastante buenos buenos los comentarios como les digo puede que el video cumpla el objetivo de dar miedo pero en los comentarios se le pasa uno mucha de verdad se le pasa uno este son tres videos estas sí son las tres partes vamos a ver ahorita la primera pues no sé esto sigue vibre que vibre en serio no sé lo voy a reiniciar contexto habían encontrado una mujer y pasa esto ah perro es un fantasma manifiestate pero veníamos bien leones pero tiene música cómica no sé abre esa puerta no patea bueno no si si sí 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 Sí, cuídate. ¡Ah! ¡No me pongo tu puto! ¡Qué ojo! ¡Ahora, el pinche chisqueado! ¡Ya traen que unos chisqueados! ¡Ah! ¡No se asustan así, de esa manera! ¿Era? ¡Hala, verga! ¿Qué hacen aquí? ¡Ah! Ok, ok. Sí, la voy a decir que... Sí, es como un video más de risa, ¿no? ¿Creyeron haber visto una mujer? Y sí, hay una mujer y un hombre que están dándole al trago, al trago. Veamos la segunda parte. ¡No, no estamos alusando nada más! ¡Era que se atoramos bien, ¿verdad? ¿Así como nos ves? ¡Bien, lo que amamos, ponme, amamos, te amamos, y de todo hacemos el amor! ¡Todo un hombre! ¡Mira, y por acá hay más! ¡No vale, y se te atoramos bien! ¿Dónde? ¿Aquí? 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 ¡Anda bien! ¡Oye, hija! ¿Y dónde vives tú? ¿Qué, mamá? ¿Sabe de un torno, monea? Oye, ¿y no estás muerta? No, mamá, hijo, más viva que sana. ¡Sana, verga! ¡Ay, déjalo! ¡Vamos a ver! ¡Más viva que sana, dice! ¡Ay, déjalo! ¡Este cuáles de cena, pellizcame para que vean! ¡Ay, sé que digan, a ver que ya vivió aquí, hace... ¡No, no, se anda con una huerta, por favor! ¡Mira, aquí está la tabla, hasta! ¡Y para allá hay más cortos! ¡Toma, mamá! ¡Ey! ¡Para ir más cortos! ¡Cáles por los lados! ¡Cáles por allá! ¡Ah, vamos a entrar acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está guay? ¿Y no traes fierro? ¡No, no, trae un cuchillo! ¡Ah! ¡No, anda bien jalada, ya, anda bien elevada! ¿Estás muerta? ¡No, dice! ¡Estoy más viva que sana! ¡Está bien, está bien! Parte final, veamos. ¿De qué se trata el final? ¡Mira, hay terraza por aquí, a dos! ¡Ay, dónde está aquí! ¿Dónde está el famoso baño? ¡Los de aquí, un chingo! ¡No, no, no, el piano, perdón! ¿Pero sí hay piano o no hay piano? ¡Pues bueno! ¡Ahora, agarramos una aquí, agrava bien, güey! ¿Ustedes que si hubiera una muerta, no se vea la sombra? ¡Ah, no! ¡No, porque una muerta está muerta, no hace sombra! ¿O sea, si ha pasado? ¡O sea, si tú sí estás viva! ¡A ver, puedes hacer el cuarto! ¡Tócame! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oye, tú bailas reggaetón! ¿Qué, si tú bailas reggaetón? ¿Qué te estaba diciendo desde ayer, claro? ¡A la verga, me asusté, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Qué fue, güey? ¿Escuchó un ruido, güey? ¿Escuchó un ruido, güey? ¿Cómo lo ha venido? ¡No mames, güey! ¡Qué es! ¡A ver! ¡No se asusten, güey! ¡A la verga! ¡No se para mismo! ¡No se para mismo! ¡No, pues este último de miedo no tenía nada! Al final les hicieron un house tour, dice, por acá Y un par de bolitos, pues les hicieron los sustos a estos youtubers Que están muy de moda los que visitan lugares así, este... ¿Cómo se dice? Abandonados, lugares abandonados y que encuentran de todo Pues no sé ustedes, la verdad es que estuvieron muy buenos los videos Creo que este último, pues no era de terror Buscaba, o era un contenido que estaban creando de terror Pero al final les aparecieron estos que están bien Gryffindor, dice Andy Y le dieron su buen susto a este par de youtubers Bueno, banda, espero que les haya gustado la video reacción de hoy Estuvo interesante, creo, creo Esto estuvo bueno, bueno, no me esperaba eso Este, no sé, este video, el de la muñeca Le doy como un 5 El de... ¿Este cuál era? Ah, sí, 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 de la chinita De la chinita Este le doy un 6 Ajá, pero creo que es de alguna película Una película que hicieron Este... Ah, este que damos Este es este... Five Nights at Freddy Suponiendo que era real Como no lo hecha, sabemos que es de un videojuego Este le damos un... Un 0, ¿no? O sea, está bien hecho Pero sabemos que no es real, pues Totalmente de acuerdo Luego está este Este era un recopilado De tres videos Una le abre en la puerta Sí, muy bien Esta le levantan el cabello Y esta que tiene esa cara rara Así toda dark Ajá, entonces este le doy un 7.5 Este tenía más intención Mejor intención Ah, ¿este cuál era? De teatro, me acuerdo Ah, sí, lo del perro Este perro Este perro sí se pasó Este le doy un 8.5 El problema no es que la abrió Y se tiene que la volvió a cerrar Excusas pide la vida, Andy A este... Ah, este del... Sí, sí, este del perrito También le doy un 8 8 Que es difícil lograr que actúen así los perritos Este estuvo bueno El del perro es 10, dice Andy Puede ser, puede ser No sé Es que, no sé Tengo ahí a la las que está como sin nada No me dice la verdad Este de los gritos en el bosque The crying girl O la llorona En español A este le doy un 7.5 Este estuvo interesante Este sí es el del niño Que anda en una casa abandonada Este le doy un 6 No estuvo tan... Tan bien hecho Ahí estoy en las risitas Este le doy un 2 Porque no se distingue qué es O sea, eso no Está muy lejos El carro lo hubieran podido acercar Hubieran podido haber echado el carro encima No sé No se distingue nada No se pasen No se pasen Ah, este... Este, 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 este Este sí le damos un... No sé Un... Ah, no sé Un 9 Un 9 ¿Ah? O en realidad el canino se ve idéntico a un demonio Oh, perro Qué perro más feo Pero bueno Esos fueron los videos Los videos que tuvimos el día de hoy Bastante, bastante buenos Si quieren compartir algún video Para que le hagamos una video reacción Lo pueden hacer en nuestra página de Facebook Revista Extra Coin 502 Por inbox Pueden mandar link O el mismo video Y estaremos haciendo otro live O algún... Algún videíto Donde tengamos más recopilación de videítos como estos También hacemos video reacciones de terror Video reacciones de... De chistes de comedia De risa De gameplays También podemos hacer Vamos a hacer de gameplays Y unas cosillas más Así que Pues bueno Espero que Verlos en otro live Donde tengamos más video reacciones Y no me queda más que decirles Que tengan una excelente noche Espero que sí puedan dormir Estuvieron suaves Estuvieron suaves La verdad es que No fue tan grueso como esperaba Estuvo tranquilo El panorama estuvo tranquilo Entonces Pues este Me gustaron Me gustaron Me la pasé bien Gracias Andy por pasar por acá Gracias a los que pasaron Dejaron su like Dejaron su comentario Y les deseo que tengan Una excelente noche Nos vemos a la próxima Yo soy el legal de 33 Y no me queda más que decirles Banda Arros Chau